¿Petro estaría buscando reformar la Constitución para reelegirse? Dicen que cuando el río suena es porque piedras lleva y en los últimos días se rumora que el presidente comunista, Gustavo Petro, estaría buscando reformar la Constitución Política de Colombia para que vuelva a asistir la reelección en el país. Este lunes, el ministro de Justicia, Néstor Osura, mencionó en un medio de comunicación sobre el proyecto de reforma a la justicia que presentará ante el Congreso de la República el próximo 20 de julio, y según los funcionarios, todos los rumores sobre una reforma constitucional con el objetivo de buscar la reelección son falsos. Sin embargo, los rumores siguen, pues las modificaciones que supuestamente quiere hacer el gobierno o la Constitución son con el objetivo de modificar un artículo para permitir la reelección presidencial, algo que el ministro aseguró que no era cierto. De hecho, el ministro fue enfático en decir que la instrucción del presidente Gustavo Petro era buscar la reforma sin tocar la Constitución. La instrucción que yo recibí del presidente es buscar la mejor reforma a la justicia sin tocar la Constitución. Pero una vez que hemos convocado esta comisión de personas muy notables y expertas, varios de ellos han hablado de la conveniencia de introducir algunos pequeños retoques a la Constitución, expresó. El jefe de la cartera informó que el gobierno lo único que ha dicho que podría ameritar un cambio en la Constitución es lo referente al ajuste de la Procuraduría General de la Nación a la sentencia de la Corte Interamericana, punto en el cual, según él, hay opiniones divididas. Consideramos que lo mejor sería retocar la Constitución, pues eso sí es el artículo de las funciones de la Procuraduría, agregarle ese asunto. Pero de ahí en adelante no. Las prioridades de la justicia, criterio de este gobierno, son que haya justicia más pronta, más efectiva, menos impunidad, más cercanía a la ciudadanía, dijo. Por otro lado, el tema de la reelección estuvo latente en los últimos días, pues varios sectores de oposición afirmaron que los retoques a la Constitución se asimilaban a un cambio de artículo sobre reelección presidencial. Sin embargo, Eduardo Pizarro, sociólogo de la Universidad de París y profesor emérito de la Universidad Nacional, dio su opinión al respecto. Es interesante porque obviamente está demostrando la debilidad, pero también destapando las cartas. Un único partido para plantear la posibilidad de una eventual reelección, afirmó. En ese sentido, Pizarro recalcó que, ya hay un equipo de abogados estudiando si es viable, jurídicamente cambiar las normas del país que prohíben la reelección presidencial. Entonces, la idea sí es una reelección de Petron. Si eso fuese viable, que unificaría el pacto histórico alrededor suyo. En eso están un grupo de abogados trabajando. Yo creo que es absolutamente inviable hoy en día cambiar las actuales normas. Cabe recordar que tras la muerte de Pia Córdoba, senadora elegida por el pacto histórico Petro invitó a los miembros de su partido a hacer una autorreflexión y a convocar un gran congreso progresista, con las 1.500 personas elegidas en 2023. Según el mandatario, en ese espacio debe configurarse un solo partido político y convocarse un frente amplio en cada municipio y departamento, con el propósito de ganar las elecciones en 2026.